Bueno, ¿cómo anda esa lesión? Ahí va, por suerte mejorando, ya empecé a trotar y eso, voy a probar un poco la rodilla y por ahora lo más bien mejorando. ¿Pero exigencias? Exigencias la exigí un poco hoy, pero voy a ir de a poco para ver cómo responde la rodilla, pero creo que hoy va a estar bien. ¿La rodilla y algo más? Sí, la rodilla y bueno, un poco el otro golpe que tenía en la pierna. Un planchazo en el partido en River. Sí, pero va mejorando todo por suerte y espero que sea así. Voy a tomarme el tiempo que decía el fisioterapeuta y que responda a la rodilla, porque aparte creo que apuro no hay, porque bolero tenemos. Aparte Kevin anduvo muy bien el otro día y aparte muy contento porque es un amigo mío. Venimos trabajando hace meses juntos y le tocó la oportunidad y la aprovechó y uno está alegre. Por eso sufrimos la caída antes de River en la segunda fecha, pero supimos sacarlo adelante y creo que el grupo fue lo importante. Y bueno, ahora queda este partido con Artía, que lo vamos a jugar como una final y a ganar. Hablando de cambiar, ¿cambiás en forma permanente? Hoy ya no está, digo, todavía le quedan dos partidos, pero con el Yurato cambias permanentemente de lateral, ¿te sentís más cómodo por dónde? No, de lado lateral me siento cómodo, pero a veces según como sea de partido, Raúl precisa que cambie muy bien. Hacemos lo que le dice el técnico, por los dos lados me siento cómodo. ¿Qué hablaban de Artigas? Y Artigas hay que salir a ganar de entrada nomás porque no sirve el empate ni perder, nada de eso. Ganar, ganar. Porque una acera no sirve porque te empatan, empatando te hacen un gol en la obra y ya te complica. Hay que salir a ganar. Tambiénством mor 11,5 A Queringar. Ganar. 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 Gracias.